Aquí desde mi bohío, miro el verdor de los montes, oigo trinar de cinsontes, voy a cantarte amor mío, oye esta alegre canción de un guajiro laborioso, robarte un rato de ocio para ti es mi inspiración. Tú verás como quieres los guajitos, yo verás. Casimiro, la agroecología guarda mucha relación con el pensamiento martiano. Quiero traerte a colación una frase muy importante expresada por Martín, que decía que al progreso agrícola deben enderezarse todos los esfuerzos, todos los decretos a favorecerla, todos los brazos a procurarla, todas las inteligencias a prestarle ayuda. En ese sentido, ¿qué relación guarda con la obra realizada por ti en esta finca desde hace ya cerca de 20 años? Bueno, yo siempre me gusta decirte que no soy académico, no tengo ninguna licenciatura, ni ninguna de estas cosas. Y muchos de esos pensamientos llegan a mí y son muy significativos de esta manera. Porque cuánta sintonía tiene lo que estamos defendiendo, en lo que hemos puesto también nuestro pensamiento, con lo que en su momento tuvo Martín como bien para el campo cubano. Entonces a veces yo digo, bueno, pues, cuando uno ve que hay personas que dudan, que hay personas que no entienden muy bien estas cosas, y ver que hace 100 años, más de 100 años, Martín, en otras condiciones de clima, en otras situaciones políticas y mundiales, pensaba así para el campo cubano, y ver cómo eso se sintoniza, tan bien sintonizado, con la vida, esta forma de vivir y esta forma que nosotros hace tantos años que estamos defendiendo, y la defendemos porque nos ha llenado de satisfacción hacerla, y vemos que sería muy satisfactorio para nosotros también que hubiesen muchas personas pertenecer a una sociedad de agricultores, cultos de agricultores, de verdad que tienen cosas como pensamientos, como ideas, para hacer en el campo. Yo creo que solamente, solamente por sintonizarnos con esa idea de la posta, vale la pena, casi todo lo que hemos dicho hasta aquí. Para ti es mi inspiración, tú verás como quieren los guajeros, tú verás, tú verás como quieren los guajeros, tú verás. Cuando Martí pensó así, no había habido todavía revolución verde, no había todavía agroquímica desarrollada, no había, y mira cómo pensó, porque hay otras cosas que lo sitúan, esos pensamientos prácticamente lo ubican en la finca agroecológica, en la finca familiar. Pero, después de Martí, se ha hecho mucho, tecnológicamente, por diferentes criterios, filosóficos y teóricos, de hacer una agricultura, de autoabastecimiento, si quieres, del país, y no se ha logrado. No se ha logrado. Entonces, nosotros vemos que la propuesta, de esta forma, hacia la finca familiar, puede ser una variante muy acertada, porque, cuando tú revisas todas las estadísticas, de las formas de producción, y de las formas de obtener beneficio de la tierra, cuando tú ubicas todas las estadísticas, el pequeño agricultor, la supera todas, varias veces. Es decir, te puedo decir que puede ser que, que en otra variante puedan ser un 5%, y el agricultor es 70%, en leche, en lo que sea. Son, cosas tan significativas, Incluso, habiéndose ido la mayor parte de los hijos, los agricultores del campo, habiéndose quedado los agricultores, bastante desencantados, en el campo sin los hijos, y viendo que ellos, que ellos eran el fin, la terminación de, de, de aquella cosa. Pero el campo despoblado también. Sí, que todo eso contribuyó a eso. Y ver, y ver, que a pesar de todo eso, esos agricultores, son capaces, de superar eso. Yo, en estos días he estado oyendo mucho, eh, hablando, a combatientes de la sierra, a personas, hablando, documentales, cosas que, que quizá la había visto otras veces, pero no con la, no con la mente como la tengo hoy. Donde afirmaba, de que con 300, con 300, eh, rebeldes, le hicieron frente, a un ejército, de no sé cuántos miles de hombres. Entonces, enseguida, como tengo todo esto en la cabeza, podía comparar la agroecología, o la, o la, o la agricultura, de los pequeños agricultores, la podía comparar muy bien, muy bien, con el enfrentamiento militar, aquel en la Sierra Maestra. Un grupito de personas, sin academia, sin título, por defender ideas, por defender, eh, principios, por tener una pasión, eh, en lo que hacían, y una creencia, vencieron, a un ejército sofisticado, con aviones, con tanques apoyados, porque, entonces los otros no creían bien, y la fuerza no era, lo que, lo que podía vencer en la sierra, eran las ideas, y yo creo que aquí, se da el mismo caso, la agricultura ha tenido, todos los medios, todas las fuerzas, desde máquinas de riego, máquinas fregadas, sistemas de, de fertilización, fertilizante, todo, y siempre los que menos tuvieron, son los pequeños agricultores, pero fueron quienes mejor lo usaron, quienes con más eficiencia lo hicieron, y eso fue, y esa es la misma comparación, de lo que pasaba en la sierra, oye pequeño agricultor, lo que le molestaba, al ejército, el fango, los mosquitos, lo difícil de escalar, los, 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 los alzados, eh, rebeldes, lo veían como un beneficio, pasar trabajo, para pasar por un lugar, y estar mal, sabían de que eso era, un conveniente, a su favor, y un inconveniente, a los que venían, esa, esa es la vida que estamos viendo, del pequeño agricultor, que donde todo, en otras cosas son, un sinnúmero de dificultades, por la ineficiencia del mercado que tenemos, por el desabastecimiento, eterno, de piezas, y de combustibles, y de, y de insumos, y de todo, por, todo una pila de cosas, el pequeño agricultor, con esta cultura que se creó, se convirtió en algo muy eficiente, muy resiliente, y eso es lo que queremos proponer, para, una nueva, visión, de hacer agricultura en Cuba, esos pequeños agricultores, pero, pasar, poco a poco, a una forma de interpretación, de la naturaleza, pero, pero, y ahí entonces, es donde hace falta, conjugar, que todo conjugue, con las ideas, con este pensamiento de Martí, que todo se ponga en función, de la agroecología, que se ponga en función, de apoyar. Aquí desde mi bohío, siempre admiro la belleza, que puso naturaleza, a la orillita del río, hay belleza en los palmares, hay belleza en la alboleda, belleza en los platanales, y belleza en la pradera, tú verás, como quieren los guajinos, tú verás, tú verás, como quieren los guajinos, tú verás.